No, huevo, donde estaba en Twitch? Ahí tienes gente, ahí escuchas los pasos, no los escuchas? Un piloto Un piloto Un piloto Un piloto ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está en el aire o dónde putas está? Ok Ahí te dejé las armas atrás Small calibre rounds here Marica, ese man cogió armas Cogió sus armas El que cayó Y esta, Go Set Estoy segurísimo Enemio UAV, en la cabeza A los dos Esos manes vienen de por acá, Andrés Estamos aquí ¡Entonces están muy cerca! ¡Tengo 44 manos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El enemigo de UAV en frente Ah, fue puta Claro, ya no se estaban descarando Están cerca o lejos Ya los vi, ya los vi, ya los vi No, ya los vi, ya los vi, ya los vi Hay uno al lado del carro It's all up to you now Vol, I'm down Ye fought harm down there Return to base for debrief Dame un segundo